Una historia escrita por Abril Serás mi esposa Terry manejaba su deportivo rojo por la ciudad, mientras que el viento movía su cabello castaño en un vibe enarmonioso. Candy lo veía disimuladamente pensando que solo Terry podría verse adorable, y al mismo tiempo soberbio con tan solo manejar. La rubia estaba expectante, sentía incertidumbre por no saber qué le deparaba el destino con Terry a su lado, porque el joven era totalmente impredecible. Ese fin de semana el castaño solo apareció en la puerta de la casa de Candy sin avisar y después de saludar dijo —Acompáñame a un lugar. La rubia contestó —¿A qué lugar? —No te voy a decir. Terry le tendió la mano a Candy y continuó hablando —Ven, acompáñame, solo confía en mí. La rubia con una sonrisa dijo —No debo porque eres Terry. —Esa es suficiente razón para no confiar en ti. Con una cara estimulando tristeza el joven respondió —Gieres mis sentimientos con tus palabras. —Ja, ja, ja, deja el drama. Que sí, te voy a acompañar. Nada más dame tiempo para cambiarme de ropa. Así estás perfecta. No te hace falta nada. —Creo que tienes razón. Entonces solo le voy a decir a mamá que vamos a salir un rato. —Si ves. —Ah. —Bueno. —Me saludas a mi suegra. —Ey, cállate. —Que te puede escuchar. Con una sonrisa endiablada Terry contestó —Esa es la idea. Con las mejillas rojas Candy lo amenazó. —Puérdete bien, Terrence Grandchester, porque si no, no salgo contigo. —Modalidad angelito. Ya verás que me sé comportar. —Eso espero. Candy Fue en busca de su mamá. Al encontrarla habló con cierto nerviosismo. —Mamá, ¿sabes? Vino un amigo a ver, me invitó a salir. —Está bien, Candy. Solo no llegues muy tarde. —Está bien, Terry. —¿Es Terry? Candy se mordió el labio inferior y contestó —Sí. —Ay, Candy, el chico que me dijiste que te gustaba. —Shh. —Sí, es él. Pero no hables tan fuerte que él está en la puerta y puede escucharte. —Hija, ¿no le invitaste a pasar? —¿Acaso no sabes saludar? —Mamá, claro que sabe, pero tengo miedo de no ser suficiente. —Para él como no fui para Anthony. —Ay, Candy, ¿por qué piensas cosas feas? —No va a pasar lo mismo porque son personas diferentes. —Tienes razón, mamá. —Pero antes debo de armarme de valor. —Pronto lo voy a invitar a la casa. —Está bien, hija. —Tómate tu tiempo, pero que no sea mucho. —Sí. —Bueno, ya me voy. Candy salió de su casa sin saber a dónde la llevaría Terry. Y ahora se encontraba en una parte de la ciudad que ella no frecuentaba. De pronto el coche se detuvo frente a unas puertas metálicas. Terry tecleó un código. Y al instante esas puertas se abrieron. Al entrar a la propiedad, Candy quedó maravillada de tanta belleza y no pudo evitar exclamar con asombro. —¿Qué hacemos en este palacio? —No es un palacio, pero lo parece. Todo es tan extravagante. —No, es sumamente elegante. —¿Te gusta? —Claro que me gusta. Este es un lugar perfecto. Terry estacionó el deportivo. Después ayudó a Candy a bajarse del coche mientras decía —Entremos. —¿Qué vamos a hacer adentro? —Ya lo verás. Candy caminó pensativa y cuando iba a realizar la siguiente pregunta, una voz femenina interrumpió. —Terry, cariño, llegaste tú, siempre tan puntual. La mujer le dio un recibimiento extrañadamente cariñoso al joven castaño. Ella parecía una modelo. Era hermosa, alta, rubia, delgada, de ojos azules elegante y un vestido color rojo coral hecho a su medida solo así a verse mejor. Terry con una sonrisa contestó —Con este recibimiento me van a dar ganas de venir más seguido. —Esa es la idea, mi amor. Que no me tengas olvidada. —Ja, ja, ja. —A ti nadie te puede olvidar. —Madre, te presento a Candy, mi novia. Candy en ese instante se quedó congelada al escuchar madre y novia. Vio a la dama y no pudo percatarse de que ella estaba igual de sorprendida. Los dos intentaron sonreír sin lograrlo del todo. La madre de Terry no pudo evitar ver de pieza a cabeza a Candy, como evaluando si era de su estatus social. Por último hizo una venia y le dijo a la pecosa, bienvenida, mi nombre es Eleanor Granchester. Mucho gusto. Candy lo único que pudo contestar fue —Gracias, gracias, señora Eleanor. —Yo me llamo Candice White, pero me gusta que me llamen solo Candy. La madre de Terry sonrió y después habló de acuerdo con Candy. Después volteó a ver a su hijo y le dijo, —Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. —Me debes muchas explicaciones. La dama luego se dirigió a los dos. —La comida ya está servida. Pasemos al comedor. —Y de este lado, por favor. Al llegar un señor muy apuesto, ya estaba sentado en una de las cabeceras de la mesa, el señor al verlos llegar se paró para recibirlos. Eleanor se dirigió a su esposo y dijo, —Querido Terry, trajo a una invitada. —Ya veo. ¡Qué linda señorita! Las palabras del señor fueron amables, pero al mismo tiempo frías como el hielo, cosa que no pasó desapercibida para la pecosa. Terry con cierto nerviosismo dijo, —Padre, ella es Candy, mi novia. —Candy, el de Richard Granchester. —Mi padre. Otra situación incómoda para Candy que se limitó a tratar de sonreír y ofrecer la mano para después decir, —Mucho gusto. El caballero correspondió al saludo de Candy también. Saludó a su hijo, después mencionó, —La comida se enfría. Es mejor que empecemos. Al lado derecho del señor Granchester se sentó la mamá de Terry. El castaño se posicionó a la izquierda y Candy se sentó junto a su novio. La decoración era una mezcla de romanticismo y estilo moderno. Sin duda todo estaba impecable, pero Candy tenía el problema de que no sabía para qué servía cada uno de los cubiertos. Ella estaba inmersa en su dilema hasta que escuchó la voz de la madre de Terry, con un tono que no supo distinguir si era de burla o de sagrado. Pero quizás eran las dos cosas. —Querido, ¿qué te parece la amiguita de Terry? Richard vio a Candy y mencionó, —Es mona. En ese preciso instante Terry los interrumpió y dijo, —Madre, Candy no es una amiguita, ella es mi novia y es mucho más que mona. —Claro, hijo. Solo que no le dio tiempo de vestirse mejor. Candy trataba de tener calma, la comida era incómoda y la pecosa pensaba. Terry no me dijo que su familia tiene tanto dinero, todo está muy hermoso y claro. Los pisos son de mármol, los cubiertos son de plata, hasta hay un candelabro de vidrio cortado en el comedor de doce lugares. Cielos, qué mesa tan grande, la comida se ve tan sabrosa y los padres de Terry son tan elegantes, pero con toda la fortuna me hacen sentir como si fuera la indeseada. La pecosa trataba de comer utilizando los cubiertos que estaban a su disposición, viendo de reojo cómo utilizaba Terry, pero no lo pasaba la comida por esa situación tan bochornosa. Candy empezó a absorber la sopa. ¡Candy! ¡Eso es para las manos! ¡Es para lavar las manos! ¡Ay, yo pensé que era una sopa! Terry tomó la mano de Candy y dijo, No, madre, todo fue muy rápido. No le avisaste con tiempo, ¿no? ¿Por qué, hijo? Porque si le avisaba lo más seguro es que se habría escondido de mí. Con ese comentario, Candy no pudo evitar sonreír al imaginarse huyendo de Terry porque era muy posible que eso sucediera. Ella mostró una sonrisa radiante que por un momento envolvió el matrimonio a Granchester para percatarse de que Candy tenía algo especial a pesar de verse de una condición humilde, con sus tenis desgastados, pantalón de mezclilla rotos y su playera de algodón de un color amarillo. Candy le daba pequeños sorbos a su copa que contenía vino. Era la primera vez que tomaba vino mientras comía. Le pareció insólito, pero como no tenía otra cosa que tomar, lo tuvo que hacer rogando para no emborracharse porque no quería provocar más tema de qué hablar. Ella veía a los demás comer sin ninguna dificultad. Lo hacía como si fuera lo más normal del mundo. La cena terminó y Candy sobrevivió a los padres exigentes de Terry. Caminó a su casa y ella dijo, un poco molesta, Terry, ¿por qué no me avisaste que tendríamos una comida terrible con tus padres? Terry se estacionó en la placita. Los dos bajaron del coche y el castaño tomó el rostro de Candy en sus manos y la miró a los ojos para decirle, ¿por qué no habrías aceptado? Candy sufrió cansadamente y replicó, Ay, debiste decirme por lo menos que me pusiera algo más decente. ¿Decente? Tú estás decente. Quise decir que debí ponerme ropa más acorde a tu familia, solo mírate. Incluso tú estás mejor vestido que yo. ¿Qué pensará tus padres de mí? Carajo, Candy. ¿Qué estás diciendo? Que debiste prevenirme para dar una buena imagen a tus padres. Exacto, son mis padres. Y tú eres mi mujer. Eres la mujer que amo. Esta eres tú, no hay nada que cambiar ni mejorar. Tú eres perfecta, sí, sencilla. Soy sencilla. Bueno, la economía de mi familia me obliga a vestirme de esta manera. Los dos terminaron riendo después Terry le dijo a Candy. También lo hice porque le tienes miedo a los compromisos. Eh, pero yo no tengo miedo a los compromisos. Entonces hagamos un bebé. Pero yo soy muy joven, además estoy en la universidad. ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Ves que si le tienes miedo a los compromisos? No es cierto. Solo que un hijo ocupa mucho tiempo, cuidados y amor y además hay que hacerlo. No estoy preparada para tanta responsabilidad, pero no le tengo miedo al compromiso. Entonces, ¿por qué no me has presentado a tus padres? Porque no pensé que los querías conocer. Candy, eres mi novia, claro que quiero conocer a tu familia. Bueno, nunca me has pedido que seamos novios formalmente. No. Pensé que había quedado claro con mis besos. Ja, ja, ja. Pues ya ves que no. Te lo voy a pedir. Con cierta tristeza, Candy preguntó, ¿por qué no? Porque tú eres más que eso, yo te amo. Candy sabía que tenía que contestar. Sabía correspondía los sentimientos de Terry, pero el pasado seguía persiguiendo y ese miedo que le rompiera el corazón no la dejaba ser completamente feliz. Sin que pudiera contestar, Terry la miró con dulzura y clavando su mirada azul en los de ella, dijo, Sé que me amas. Lo puedo ver en tu mirada. No me importa si eres capaz de decírmelo. Yo sabré esperar todo el tiempo del mundo para que me lo digas. Una historia escrita por Abril 04 Serás mi esposa. Terry Fick Capítulo 7 Después de que Terry dejó a Candy en su casa, Él regresó a la residencia de sus padres para hablar con su madre sobre lo que sucedió en la comida. Su madre lo veía con demasiada cautela y dijo, Terry, hijo, ¿qué pretendes con traer a tu amiguita a la casa? Con cierto enojo, el joven contestó, Madre, Candy no es una amiguita, ella es muy importante para mí. ¿Cómo pretendes que te creas si ella es demasiado simple para ti? Porque es la verdad. Terry, lo de ustedes no puede ser. Hay un abismo entre los dos. Tú perteneces a una de las familias más poderosas de este país, en cambio ella es una... Ella es de una condición... Humilde. Lo sé, pero así se dieron las cosas. Candy es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. ¿Estás seguro? No será solo un capricho. Porque si es así, piensa muy bien lo que vas a hacer. No te he educado para que seas un patán. Ella puede no tener dinero, pero tiene sentimientos y no quiero que tú te aproveches de señoritas ingenuas que todavía creen en cuentos de hadas. Oh, madre, me tienes en un mal concepto. Yo en ningún momento he interesado en aprovecharme de Candy, porque yo la amo y quiero casarme con ella. Eleanor. Estaba sorprendida. Por lo que estaba escuchando y habló con toda calma que pudo. Terry, lo que me estás diciendo no puede ser. Pero lo es. Con resignación Eleanor contestó. En ese caso, me esforzaré en tener una buena relación con Cindy. Candy, sí, ella, todo sea por tu felicidad. Qué Cindy. Gracias por tu apoyo, para mí es muy importante. No estoy convencida del todo, pero lo intentaré. Con anhelo siguió hablando. Es que yo quería a Luisa como tu novia. Con ella es bonita pareja. Además es tan bonita, tiene porte y elegancia. Así pasa en ocasiones, uno no tiene lo que quiere. Estoy de acuerdo contigo. Madre, no deberías juzgarnos tan dulcemente. Mira, no nos juzgues tan duramente, Candy, a mí. Porque lo que estoy viviendo es lo mismo que viviste con mi padre. No es lo mismo. Claro, tu padre era el futuro heredero de los Granchester, pero yo no era pobre. Era una señorita de clase media que soñaba con convertirse en actriz. En cambio, Candy es pobre, lo sé por sus fachas. No tiene ni la menor idea de lo que es vestir con buen gusto. Quisiera refutar tu argumento, pero tienes razón. Aunque si ustedes pudieron tener una relación duradera, me hace pensar que Candy y yo tenemos un buen futuro juntos. Ella carece de conocimiento sobre cómo vestirse correctamente, pero lo compensa con su dulzura y bondad. La verdad que prefiero un gran corazón que sepa combinar los colores. Bueno, yo prefiero una persona con gran corazón a que sepa combinar los colores de su guardarropa. Cuando hablas así, me da mucho orgullo de ser tu madre. Yo también te quiero y admiro por anteponer primero a tu familia antes que a tu carrera. No te creas. En su momento fue difícil, pero conforme pasa el tiempo, me di cuenta de que tomé la mejor decisión. Es más importante al éxito personal que el profesional. Además, no es que me haya renunciado a actuar del todo, porque he hecho algunas películas. Lo sé, y tus actuaciones son espléndidas. Cuando te veo actuar, me haces sentir muchas emociones. Muchas emociones. Me haces. Oh, Terry, no sabía que te gustara tanto mi trabajo, porque las películas en las que yo he participado son populares, más bien son cinearte. Por eso me gustan tanto. Porque todo está bien cuidado. Se ve que les pusieron corazón. He coleccionado todas tus películas. En serio. Sí, mi favorita es después de ti. Y la escena que más me gusta es cuando caminas bajo la lluvia teniendo de fondo la Torre Eiffel. Es simplemente maravilloso y puedes transmitir tanto sin necesidad de utilizar palabras. Es increíble lo que puedes hacer. Hijo, me vas a hacer llorar. Tus palabras significan tanto para mí, me hace recordar buenos tiempos, pero déjame decirte que sigo trabajando. Nadie sabe, pero he escrito algunos guiones y son muy buenos. Me gustaría leerlos. Te los voy a mostrar después. Ahora no estoy preparada para las críticas, mi amor. Deberías quedarte esa noche con nosotros. No lo sé. Quédate como cuando vivías en esta casa. Te extraño tanto. Está bien. Creo que debiste de tener más hijos. No. No, cuando naciste supe que no quería tener más hijos porque tú robaste el corazón. Si hubiera tenido otros hijos, no los habría querido tanto como te quiero a ti. Tú eras el bebé más precioso que he visto. Sabes, siempre he tenido esa mirada profunda y un carácter difícil, pero con un gran corazón. Ya, madre. Ya te dije que me voy a quedar. Pero prepárame una sopa de camarones. Eh, hijo mío. Entonces vas a ponerte más guapo de lo que ya estás. Vamos a ir a un concierto sinfónico. Pero mamá, ¿por qué no me avisaste antes? Porque sé que no te gustaría salir con nosotros. Sí, es que es incómodo salir con ustedes porque yo estoy grandecito y porque papá te ve como si fueras la última Coca-Cola del desierto. Oh, ¿qué clase de vocabulario es ese? Más respeto que soy tu madre. La verdad es que me dan envidia. Tantos años juntos y ustedes se siguen amando. Parece fácil, pero es complicado. Te creo. Papá es amargado. Solo contigo puedes sonreír. No lo juzgues. Tuvo unos padres estrictos. Lo importante es que has sabido ser un buen padre y un buen esposo. Aunque lo salvaste de la cara de cerdo. No le digas así a Amelia. No seas irrespetuoso. Entonces, ¿cómo le digo cara de puerco? Peppa Pig. Porque delgada no es. Con que le llames por su nombre es suficiente. No le vayas a decir Sheldon. ¿Sheldon? Sí, del show de Garfield. Es suficiente. Está bien. Le diré a Amelia la cara de cerdo. Terry, compórtate. Bueno, a la pepa. No te enojes, bella dama. Solo era una broma. Discúlpenme. Ya me voy a cambiar para ir al concierto sinfónico con ustedes. Una historia de Candy Candy, Terry Fick. Escrito por Abril 04. Serás mi esposa. La relación de Candy y Terry se fortalecía cada vez más conforme pasaba el tiempo. Claro que tenían diferencias, pero lo resolvían en el diálogo. La mamá del joven rebelde se esforzó en convivir amenamente con la rubia, llegándola a creer con sinceridad. Y la pecosa tuvo el valor de presentar a Terry como su novio ante su familia. Terry le tenía tanta confianza a Candy que le gustaba compartir con ella su intimidad, como sus gustos, pensamientos, hasta su espacio. Por eso la llevó a su apartamento, la rubia también le tenía confianza a Terry. Sabía que él no era capaz de hacerle algún daño. Al entrar la primera vez al territorio de su novio Candy se dio cuenta de que estaba limpio y ordenado. Y dijo con sorpresa, Tu departamento está decente, pensé que estaría desordenado. El personal de la limpieza hace un buen trabajo. Llegan antes de que me vaya a la universidad y cuando termine la limpieza se van. ¿Qué deseas tomar? Tengo jugo de arándano, leche y unas cervezas. La verdad, se me antoja una malteada de fresa. No sé si tenga fresas o si hay... Deja y la preparo. No tiene por qué ser difícil. La rubia se divertía viendo como Terry hacía un tiradero en la cocina. El joven puso algunas fresas en la licuadora, después agregó la leche derramando un poco en la barra. El rebelde estuvo observando el aparato electrodoméstico por unos instantes hasta que decidió oprimir el botón que decía batir. Y la máquina hizo muy bien el trabajo mezclando los ingredientes hasta dejar un líquido espeso, rosado, espumoso y antojable ante los ojos de los muchachos. Luego Terry dijo con suficiencia, ya está listo. En cambio Candy sonreía divertida diciendo, te faltó endulzarlo. ¿Endulzarlo? Sí. Terry empezó a buscar el azúcar después de que lo encontró hecho demasiado, pero Candy lo dejó porque para ella mientras más dulce más sabroso. Terry dijo con inocencia fingida, te faltó agregar un poco más de leche evaporada y unos cubitos de hielo. Terry estaba un poco incómodo porque sabía que era burla de la rubia, pero aguantando la presión decidió buscar la leche evaporada y los hielos en el refrigerador para batir de nuevo la malteada. Al término sirvió líquido rosado y una copa alta de vidrio. Le colocó un popote y como ya estaba... Popote, pitillo, paguita. Y como estaba entrando en el ser servicial también le colocó una fresa para cuando probó el líquido lo disfrutó emitiendo un gemido placentero. Después Candy dijo, tengo hambre. Hay pan de caja, quieres emparedado de verduras. Con gran alegría la rubia contestó, sí, me gustan los emparedados. Esta vez Candy ayudó a Terry a preparar la botana porque estaba satisfecha de pasarla bien a Costa del Castaño. Al terminar de comer entre risas decidieron ver una película abrazados en el sofá. Terry como todo adolescente empezó a besar a su novia conforme pasaba el tiempo las caricias y los besos se intensificaron. De pronto Terry tuvo un poco de lucidez y obligó a tranquilizarse y cuando ya estaba calmado dijo, El tiempo sí que pasa rápido cuando se tiene buena compañía. Sí, ya van a dar las ocho. Será mejor que te lleve a tu casa. No quiero perder la confianza de mi suegro. Es lo mejor. Candy y Terry se arreglaron para emprender el viaje a la casa de los White. El tiempo transcurrió hasta que llegó la graduación de Terry como era de esperarse Candy y se fue a su acompañante. Terry se veía encantador con su traje negro que le quedaba a la medida. Tenía pues una corbata verde, menta que contrastaba alegremente con el negro de su traje. Candy tenía pues un vestido sencillo color negro. En ese vestido era nuevo encontrado en las rebajas de una tienda. Era lo único que sus padres le pudieron pagar aunque claro que se veía hermosa. En la graduación Terry estaba rodeado de su familia, su novia y los padres de Candy. El nombre de la madre de Candy es Penélope. La señora Penélope cuando era joven impulsada por su noble corazón decidió fundar su orfanato en la casa de sus padres que le heredaron después de fallecer. La señorita Pony como llamaban estudio para ser educadora después conoció a su amiga Lena que llamaba por Sor María. María era una monja que deseaba trabajar en beneficio de los desfavorecidos en vez de pasar todo el tiempo rezando. Las dos consiguieron todos los documentos para tener el orfanato y buscaron donadores. El trabajo era duro pero ellas fueron constantes y decididas. Un día un niño del orfanato se enfermó y ellas no tenían dinero para llevarlo al médico. La señorita Pony estaba desesperada pero no se daba el lujo de llorar. En vez de eso se encomendó a Dios. Después decidió salir a buscar ayuda y cuando estaba a punto de rendirse vio un letrero que decía clínica feliz. Se atienden humanos, mascotas y todo ser vivo. Pony tenía sus dudas pero decidió entrar. Y fue en ese momento que conoció a su alma gemela, el Dr. Martín. Ella habló amablemente. Buenos días. El médico contestó con gran sonrisa contrastando con la tristeza de Pony. Buenos días, ¿qué la trae por aquí? ¿Sabe tengo un niño enfermo? En ese instante Pony ya no pudo seguir siendo fuerte y empezó a llorar mientras hablaba con un nudo a la garganta. La verdad, no tengo dinero y con melancolía y cierto rencor Martín continuó la frase. Nadie me quiere entenderlo, no se preocupe por el dinero. No perdamos más tiempo y dígame dónde está el niño. Pony no podía creer las palabras del médico y un rayo de luz cubrió su corazón, haciendo a un lado la preocupación y contestó. No muy lejos de aquí. Mientras caminaban a la salida Pony seguía hablando. ¿Conoce el orfanato llamado hogar de Pony? Creo haberlo escuchado. Bueno, pues ahí está mi niño hermoso. ¿Cómo? Mi niño enfermo. Cuando llegaron al hogar de Pony, revisó al pequeño y le regaló el medicamento para que el pequeño pudiera reabrir el tratamiento sin cobrar ni un solo dólar. Pony estaba muy agradecida por la gentileza del doctor y empezó a admirar su noble corazón a pesar de estar todo el tiempo desaliñado y a pesar de ser amante del whisky por parte de Martín, estaba impresionado por conocer a una mujer de corazón tan dulce que es capaz de regalar un amor a cualquier persona. Y por si fuera su fuerza interior que la hace siempre positiva a pesar de que se esté derrumbando el mundo, estas dos almas generosas empiezan su amistad. Que con el paso del tiempo se convertirá en amor, Martín se convirtió en el médico de cabecera del orfanato. En cambio, Pony desde ese día cuando preparaba la comida siempre, le apartaba un plato a su amigo médico que mandaba en la clínica feliz con los niños más grandes y no faltaba su nota de buenos días deseándole al caballero lo mejor. Pony no lo hacía por querer atención del doctor, ella lo hacía porque es amable y su comportamiento amistoso lo tenía con todas las personas que tenía a su alrededor. Cuando empezaron a tener una relación amorosa, Martín decidió dejar la bebida y empezó a trabajar el doble para ahorrar y poder ofrecerle algo decente a su amada Pony. La boda fue sencilla, celebrada en una capilla pequeña donde salieron, asistieron solo familiares y amigos cercanos. Martín con mucho esfuerzo pudo dar el primer pago a una casita donde viviría con su amada y que actualmente sigue pagando. Pony dejó el orfanato en manos de su amiga Elena ayudando solo a buscar benefactores. La hermana María, en agradecimiento a su amiga, le daba comisiones por recaudar víveres y dinero. Pony se ponía a recibir el dinero pero cambió de parecer cuando supo que estaba esperando un bebé. El embarazo fue algo riesgoso y cuando nació Candy Pony tenía 36 años. Por eso ya no pudieron tener más hijos aunque deseaba adoptar. No lo pudieron por falta de solvencia económica. Con esfuerzo y amor los dos criaron a Candy y ahora era una hermosa señorita que tenía un buen prometido. Los padres de la pecosa estaban orgullosos de ella. Se puede apreciar fácilmente que Candy es la fusión de Pony y Martín. La rubia tiene la dulzura de su madre y la alegría de su padre. En la graduación estaba Candy bailando con Terry y después de algunas piezas Terry decidió llevarla a su prometida al balcón para sacar una cajita de terciopelo negro y debajo bajo la luz de la luna. Linda, cásate conmigo. En la graduación estaba Terry bailando con Candy. Después de algunas piezas Terry decidió llevarla a su prometida al balcón para sacar una cajita de terciopelo negro y debajo bajo la luz de la luna le dijo Linda, cásate conmigo. O sea que el papá de Candy los papás son la señorita Pony y el señor Martín. Pero en esta historia Continuamos con el capítulo 9 Escrito por Abril Serás mi esposa Es un terrific Una historia escrita por Abril 04 El joven gran cheser se encontraba nervioso tenía la certeza de que la suerte estaba a su favor pero nunca se imaginó que este día llegaría. Él todo un casanova estaba atrapado en las dulces garras del amor. Estaba parado frente a su amada esperando su respuesta mientras sostenía en sus manos un hermoso anillo de compromiso. Después de unos momentos Candy contestó con una gran sonrisa Sí, acepto. Terry totalmente emocionado se puso el anillo en el dedo correspondiente la abrazó con ofusividad y cerró el compromiso con un beso apasionado. El tiempo pasó y cada vez era más común que Candy estuviera en el departamento de Terry como también era común que el joven llevara con mayor frecuencia a su novia a su dormitorio para perderse entre besos y caricias Terry tenía mente esperar hasta la noche de bodas pero sentir el cuerpo esbelto y cálido de sus prometidas sobre la cama provocada que la cordura la oa abandonara. Candy no ayudaba mucho en las buenas intenciones del castaño porque al estar enamorada se entregaba al deseo sin reservas. Terry le quitó a Candy perezosamente la sencilla playera blanca que paraba de dejar al descubierto los perfectos y virginales pechos de la rubia Terry estaba maravillada por ver por primera vez el cuerpo desnudo y hermoso de la pecosa. Él amaba a su musa le gustaba mucho su cuerpo pero lo más valoraba a Candy era su noble corazón. Candy disfrutaba Candy disfrutaba como la mano de Terry exploraba por completo. Candy disfrutaba como la mano de Terry y la exploraban por completo llegando a lugares donde ella pensó que no se podían acariciar. Los dos estaban absordos por tal manifestación de amor vibrando en cada vibrando vibrando en cada átomo de su cuerpo en el átomo en cada átomo de su cuerpo escuchando los latidos de su corazón hasta que estallaron los fuegos artificiales uniendo más a esas almas gemelas Estos efectos no los tiene ni Hollywood después de la entrega Terry abrazaba un cariño y delicadeza a Candy al mismo tiempo que preguntaba ¿Cómo vas con tus materias? Bien ya empecé con los trabajos finales y pronto serán los exámenes Candy suspiró y continuó hablando Espero que me vaya bien Estoy seguro de que tendrás buenas calificaciones has estudiado mucho Terry gracias por confiar en mí pero estoy nerviosa ¿Por qué? ¿Te has esforzado tanto que no tendrás problemas en pasar las materias con buenas calificaciones? Eso espero Ya verás que sí Cambiando el tema ¿No crees que ya es tiempo de que empieces con las prácticas profesionales? Ya mandé solicitudes a varias empresas ¿Sabes que en las empresas Grandchester tienes que tienes un lugar asegurado? Lo sé y te lo agradezco pero en verdad que quiero estar sola quiero hacer esto sola Eres muy necia porque eres así No sé por qué soy así pero quiero sobresalir profesionalmente por mis propios méritos Quiero ser capaz de ser independiente ¿Para qué? Conmigo lo tendrás todo Estoy segura de que sí confío en nuestra relación pero quiero hacer esto por mis propios medios El futuro es incierto y pueden pasar muchas cosas Necesito valerme por mí misma en caso de que lo llegue a ocupar Terry le dio un beso cálido en la frente y dijo Creo que tienes razón Te voy a apoyar en tu decisión Aunque claro hubiese preferido que hicieras tus prácticas en las empresas de mi familia pero al final es tu decisión y la verdad que me gusta que seas una mujer independiente Candy abrazó con más fuerza a su novio y le contestó Gracias Agradezco tu comprensión Por eso te quiero tanto Terry Candy recibió una solicitud para hacer sus prácticas profesionales en una reconocida empresa El día de la entrevista la rueda llegó con suficiente tiempo de anticipación pudo notar que el imponente edificio tenía una de las letras grandes y plateadas que decían Brickton Inc Brickton INC Candy caminaba hacia la recepción portando unos zapatos negros cerrados con 5 centímetros de dacón Llevaba unas medias color carne con su traje sadastre que consistía en una falda sencilla sin vuelo color azul marino que llevaba a la rodilla y un saco a su medida del mismo color que la falda también se puso una camisa blanca y como accesorio optó por una pañoleta roja que se lo puso en el cuello tenía el pelo minuciosamente recogido en un moño llevaba poco maquillaje solo se puso rimel y brillo en los labios al llegar a la recepción la mandaron a esperar unos momentos después le dijeron que entrar en la oficina para la entrevista Candy sentada frente al escritorio escuchaba atenta el monólogo de la asistente de recursos humanos para finalmente escuchar que es aceptada en su tan lustrosa empresa Candy se esforzaba mucho en tener buenas calificaciones en la universidad como también cumplir con sus prácticas profesionales en la empresa Brinkton Inc como la rubia estaba haciendo sus prácticas la empresa no estaba obligada a pagarle pero a pesar de eso Brinkton Inc les daba una pequeña gratificación a los estudiantes cada mes Candy recibió una cantidad modesta pero que ella valoraba mucho porque era el fruto de su propio trabajo y tenía que pagar los camiones sus almuerzos material para la escuela y su administrativa muy bien sus pocos ingresos podía darse el gustito sin pedirle dinero a sus padres tuvo un buen desempeño que cuando terminaron sus prácticas le ofrecieron un puesto para obtener para poder pertenecer de planta a la empresa la supervisora de Candy vio en ella grandes aptitudes para ser aceptada tan importante empresa como la responsabilidad puntualidad la asistencia la amabilidad la empatía la adicción a la hora de hablar la limpieza el orden sobre todo tenía mucha energía para trabajar sin quejarse y tenía la alegría inagotable y contagiosa que impregnaba el ambiente de sensaciones agradables haciendo desaparecer la negatividad Candy podía no tener las mejores calificaciones pero tenía las adecuadas para poder desempeñar el trabajo de auxiliar de recursos humanos cuando Candy le ofrecieron el puesto no cabía de la felicidad porque era como si todo se le estuviese dando mágicamente conoce el prestigio de la empresa Brinton Inc sus prestaciones los derechos beneficios que iba a obtener como empleada sin pensar las consecuencias aceptó el trabajo cuando Candy pensó mejor las cosas empezó a tener dudas y miedos por no poder con la universidad y el trabajo pero sus miedos los hizo a un lado para pensar que con esfuerzo todo se puede lograr por las mañanas trabajaba sus clases las pasó por la tarde lo bueno era que sus clases difíciles ya las había aprobado y en los últimos años tenía solo materias fáciles como también las horas de clase redujeron a la mitad a pesar de eso claro que la rubia se cansaba se desvelaba para estudiar y hacer tareas pero no se detenía a pesar de tener sueño acumulado en la empresa la rubia se sentía como en casa se llenaba el corazón con gran orgullo por pertenecer a Brinton Inc la pecosa estaba tan ocupada con la universidad y su trabajo que no tenía suficiente tiempo para organizar su boda cosa que tenía muy contenta Eleanor de esa manera ella podía organizarla sin ningún contratiempo todos los domingos las mujeres se reunían para avanzar con los preparativos Candy quería una celebración sencilla pero Eleanor no estaba de acuerdo la dama quería una gran fiesta digna de su primogénito Terrence Granchester Richard veía tan contenta a su esposa que le permitía cualquier gasto el tiempo pasó y llegó a la graduación de Candy ella y sus padres pagaron la costosa recepción sus padres querían comprarle un lindo vestido pero la rubia optó por ponerse la misma ropa que utilizó en la graduación de Terry solo buscó unos accesorios color azul magneta magenta para darle un toque juvenil a su apariencia meses después llegó la gran esperada boda Candy estaba nerviosa mientras observaba su reflejo frente al espejo no podía creer que por fin sea la fecha de la reunión con su novio la rubia se observa y siendo sincera se veía como una princesa con ese vestido de novia color blanco la falda era amplia tan larga que tapaba los zapatos era cubierta por mangas que empezaban por debajo de los hombros terminando por las muñecas hechas de transparencia donde se veían unas rosas blancas por todo el brazo tenía un elaborado peinado y el velo le cubría por completo el rostro en la iglesia se encontraban reunidos los familiares amigos invitados y principalmente se encontraba el novio Terry esperando a la futura esposa el joven estaba impecable y soberbio con su traje gris hecho a la medida la iglesia estaba adornada por arreglos florales alrededor en el pasillo haciendo un camino que llevaría a la novia con su futuro marido Candy estaba del brazo de su padre sosteniendo el ramo de rosa lista para entrar al recinto religioso la música empezó a sonar para que la novia empezara su marcha los hermosos pajecitos caminaban frente a Candy derramando pétalos de flores en su camino al llegar junto al novio le sonrió se tomaron de la mano y escucharon atento la misa que ofreció el cura después de un rato el padre preguntó Candy Swite acepta a Terrence Granchester como su esposo para amarlo y respetarlo por el resto de su vida en la salud y la enfermedad en la tristeza y la alegría en la riqueza y la pobreza hasta que la muerte los separe Candy habló con convicción sí acepto la misma pregunta le hicieron a Terry que sin dudar dijo mientras veía el amor de su vida sí acepto Terry le quitó el velo a Candy de la cara para darle un beso lleno de amor y sellar su compromiso de ser compañeros para vivir juntos una gran aventura una gran aventura un beso lleno y el amor para la vida y el amor de su vida